Tú sabes el lenguaje de los empresarios, pues es que el empresario es gente valiente que se atreve a romper reglas y sabe que si no trabaja no gana. Y es tan importante ver todo como una posibilidad, porque detrás de nosotros cada trabajador que tenemos pues es una familia que hay que mantener, entonces son los sueldos. Y pues eso, yo realmente me familiaricé con ellos y me identifiqué y me gusta, porque realmente aquí me ayuda a crecer. Me ayudó a crecer, me ayudó a ver y a compartir todavía más.